Ahí había un pedido de informe que yo tengo en la carta orgánica, o sea, el artículo 30, en el inciso 14, lo que dice es claramente ahí, y yo en función a lo que dijo ahí, lo contesté en la reunión del 20 de agosto, lo tratamos. ¿Lo contestamos? Sí, lo contestamos porque verbalmente no se aprobó por escrito. Entonces yo no tengo por qué ellos pidieron individualmente, y lo dice la carta orgánica, cualquier vecino que quiera verla o leerla, dice que el pedido individual, el intendente la contestará el tiempo que sea, y eso está en la carta orgánica. Ahora, si el cuerpo, para que la gente lo entienda, si el cuerpo decide por mayoría que tiene que ser por escrito y así, nosotros tenemos que establecer un plazo para que el intendente se pida con esa petición. Pero en ningún momento se aprobó, ni se mencionó, se aclaró, lo dio oral, estuvieron conformes. Y bueno, esa es la situación de ese tema. Que yo no contesté en las redes y nada, porque no me gustan las grietas y lo que se arma en las redes, que dice uno, dice el otro. Yo le pido a cualquiera que dude de mí, porque yo tengo una trayectoria, creo que he nacido acá, y no me voy a esconder para dar la cara, si tengo un error voy a pedir disculpas. Pero que me acompañe y vea el libro de acta, que está tratado el 20 de agosto, está la carta orgánica a lo que dice, yo le voy a mostrar el artículo 30, el inciso 14. Entonces, está todo clarito. Yo nunca fallé a la cuestión legal. Después, si ellos hicieron una mala interpretación o le dieron una mala interpretación a la prensa, es cuestión de ellos, que yo les pedí que se retrotajeran al caso, porque yo estoy en mi condición, que es tu función, que es legal. Después, como decís vos, punto de vista. Y a la fábrica, bueno, por ende, hoy se aprobó lo de la fábrica por mayoría. Ellos se estudiaron, bueno, tendrán sus razones. Yo expliqué la mía, que para mí es fundamental que esté una fábrica acá, y no porque sea de Adriana Heredia, HD, o no porque sea esa, sino cualquier fábrica que se instale, para mí, para nuestro bloque, es fundamental. Por dos motivos. Primero, pienso yo que la comodidad de la gente, del vecino común, si tienen que andar, bueno, mejor, si vos querés conseguir precio en otro lado, o querés ir a otro pueblo, compro donde vos querés. Pero hoy, para el vecino, y para mí también, la comodidad de ir y hacer poner un vídeo, o fabricar una puerta, comprar y que esté acá en la localidad, para mí es una gran ventaja, para el vecino. Y bueno, yo apuesto a ello. Y ellos, bueno, aducen a la recaudación, que son el alquiler 2.700 pesos. Nosotros, de nuestro bloque, no lo hacemos tanto por la recaudación de la fábrica. Lo hacemos para que el día de mañana, aparte se fabrique y puede poner un taller de escuela. Entonces, lo hacemos con un futuro para el vecino y para que algunos chicos jóvenes puedan aprender de ese oficio. Entonces, bueno, son puntos de vista que yo no comparto con ellos, pero no digo que toda la gente tiene que compartir mis ideas. Pero lo aprobó por mayoría. Lo aprobó por mayoría. No, y los otros puntos estuvimos casi todos de acuerdo. O sea que, en todos los puntos estuvimos de acuerdo. Y bueno, en el aumento de sueldo también, al último, se debatió un poco. Y bueno, es difícil aunar criterio cuando a quién no, o subir los sueldos de abajo, porque hay que categoría. Bueno, lo explicó bien la contadora y no es fácil. Lo dejamos para debatir en otro momento u otra situación. Porque yo lo quise aprobar para que ya corra el aumento en noviembre este, porque si no, si empezamos a debatir, se iba a ir hasta el año que viene cuando queremos acordar. Porque en la próxima tenemos que debatir tarifaria. Y bueno, y por eso que... No, pero se aprobó. O sea que después se aprobó unánimemente. Así que está bien. Vos has estado, en muchos casos, siendo presidente de, digamos, el Tribunal de Cuentas de la Cautiva. ¿Cómo está la situación económica de Cautiva? No, no. Bueno, yo ahora no estoy en el tribunal, porque estoy en esto, pero siempre que dejé yo, y bueno, yo estuve como, no sé, creo que 20 años, 18, no sé exacto. Y no sabés cómo funciona. Sí, cómo se maneja. Y bueno, lo que tenemos que tratar la tarifaria es lo que le dije yo. O sea que, en mi experiencia, yo lo hago común en mi casa, o con mi señora. Digo, gano tanto, gasto tanto. Y por eso que yo digo que el presupuesto y la tarifaria se va a ir para discurso. Se traslada a un municipio. Entonces, ¿cuál es lo que pedí yo? Que el aumento de sueldo vaya acorde con el aumento de tarifas, porque qué va a pasar, que no haya un desfasaje, para que después nos queden más las cuentas municipales. O sea, que vaya de acuerdo con el aumento salarial y el aumento para que también los que tienen contribuyentes no se les vaya mucho para pagar los impuestos, que se les vaya tan alto. Que vaya una cosa acorde. O sea, que la salaria obtenga su aumento, estoy totalmente de acuerdo. Y la tarifaria también estoy de acuerdo que se aumente en relativo al aumento salarial. Claro, comparativo. Bueno, si tenés que evaluar esta reunión de hoy, ¿cómo la evaluás? No, no, muy bien, muy positiva. O sea que para eso estamos. Yo no pretendo que tengamos todas las mismas ideas, ni mucho más. O sea que tenemos distintos puntos de vista, como ya te aclaré. Y bueno, ellos tendrán su posición, verán las cosas diferentes, por ahí hay cosas. Pero es bueno, es bueno para debatir, porque hay puntos... Sí, sí, hay puntos, te digo, que con la posición debatimos y asumieron... Nosotros también asumimos la responsabilidad del tema de salario para tratarlo una vez el año que viene o ver cuando tengamos tiempo. ¿No fue aprobado en este caso? Sí, fue aprobado, más de todo, inducido a que en noviembre ya me parece que tiene que tener un aumento por toda la situación que conocemos, que está de más decirle. Y bueno, los salarios están bajos también, hay que decirles las cosas como son. Entonces, yo opté para aprobarlo. Así que bueno, creo que en definitiva muy positiva la reunión. Bueno, Jorge, le dije a Rosala, como le digo también a José Luis Beltramón y que el Intendente, estamos a disposición como medio de comunicación. Al menos el que manejamos nosotros, ¿no? Que son medios como televisión y como radio, a disposición para cuando tengan que difundir algo. No, sí, sí, te agradezco porque, te agradezco mucho porque vos estuviste en la reunión y bueno, todo lo que se habló acá lo escuchaste y estuviste presente. Entonces, yo quiero aclarar algo que por ahí si no contesto en las redes o algo que a mí me parecía que no era correcto porque se había tratado el tema. No quise contestar porque no quiero que se arme esta famosa grieta que está en todos lados. Digo, más vale lo tratamos en el lugar que sea, que en estos lugares y bueno, sacamos los puntos de vista y si estoy equivocado yo voy a pedir mi disculpa. Y pienso que si están equivocados yo tendrían que pedir las disculpas correspondientes porque aparte estoy invitando a cualquier vecino de la localidad o que quiera acercarse, sacarse una duda, ver el libro de acta, no tengo ningún problema en acompañarlo.